De hecho iniciamos el día de hoy, iniciamos con mucho brío, con muchas ganas, porque nos da un gusto muy enorme saber que en este ciclo escolar la matrícula escolar del primer semestre subió, subió casi mil estudiantes más con respecto al año pasado y eso es reflejo de la confianza que la ciudadanía tiene para enviar a sus hijos a nuestro sistema. ¿Cuánto ha comparado con los años estudiantes? Son mil, mil que creo que sería más del 17%, 18% que es más del año pasado. ¿Des implicará mayores recursos o se van a apuntar con los que quieren desarrollar la vez mayor? No, los recursos son los mismos, o sea, tenemos que eficientar aún más lo que ya tenemos previsto para este año, ahora para más alumnos, pero para nosotros es un gusto recibir mayor matrícula escolar. ¿Eso cómo va a fortalecer en materia de resultados al proyecto de mexicanos ya con esta nueva transformación, esta nueva forma de educar? Pues miren, nosotros tenemos confianza en que todos los compañeros docentes, los iniciativos, tienen el mayor compromiso de rendir buenos resultados. Hoy por la mañana que estaba en el primer homenaje del COVAT-01, se los decía, nosotros vamos a poder nuestro mayor empeño. Ahora les pedimos a ustedes como alumnos y a sus padres que también nos respalden para esta misma idea. ¿Cuántos estudiantes gastan? Son poco más de 15 mil alumnos. ¿El maestro, los docentes? Docentes y administrativos son mil cincuenta. ¿En este año, ustedes, cómo van a estar mejorando, si van a pedir mayores recursos adicionales? ¿En qué hora va a estar? Pues miren, los recursos son los que ya están previstos para este ciclo. Para el próximo año tenemos prevista la ampliación de tres planteles. Entonces, estamos en esa búsqueda de ese recurso y yo tengo confianza en que se nos va a consolidar esa gestión. ¿En qué hora van a estar esos tres planteles? Son tres planteles en tres zonas, en tres de las cuatro zonas. Es en Guamantla, es en Pansacola, que es un plantel que ha crecido mucho, pero que ya no tiene para dónde tener más alumnos. Y es el plantel de Contra, precisamente, que también, desafortunadamente, año con año, tenemos que decirle que no a algunos alumnos, porque ya no tenemos espacio. ¿Cuántos de estos espacios van a permitir apreturar más al colectivo del gobierno? Le repito, son esos tres planteles que tenemos previstos. ¿Cuántos de estos espacios van a permitir apreturar más al colectivo del gobierno? ¿Cuántos de estos espacios van a permitir apreturar más al colectivo del gobierno? ¿Por qué no tenemos espacio? Ya no tenemos dónde meter más alumnos. ¿Se hablaría de 500 más alumnos? Más aproximadamente. ¿Requería de la educación o de la educación? No, debe ser con lo mismo. Debe ser con lo mismo, solamente debemos orientar el gasto. ¿Cómo está la instalación de este boleto en el sistema de trabajo? Pues miren, en cuanto a rehabilitación y mantenimiento.